Yo te pido por mis padres y por mis hijos Y ahora aquí estoy yo, hey, dándote las gracias Quiero que me enseñes mucho más de tus palabras Dame ese poder y esa valentía De alabarte con gozo, mi Dios, todos los días Porque tú te lo mereces, tú te lo has ganado Y el primer puesto en mi corazón has ocupado ya Bueno mi gente, aquí le tenemos un otro talento cimiteño Hay que apoyar a lo nuestro, muchachos Dímole un me gusta, un compartir Y pa'lanti, este palo tiene talento